El exasambleísta del Correísmo, Ronnie Aliaga, y el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fueron los primeros del grupo de 33 colaboradores en responder la acusación fiscal del caso Metástasis. Aliaga está prófugo y su último destino conocido fue Venezuela. En la audiencia, su abogado dijo que la Fiscalía le imputa haber sido operador político del narcotraficante Leandro Norero y de Javier Jordán, y que su misión era silenciar a Fernando Villavicencio basándose en especulaciones. Negó que Ronnie Aliaga sea el ruso que aparece en los chats y cuestionó que se tome en cuenta la denuncia que Villavicencio presentó tres meses antes de su asesinato, acusando a Aliaga y a otros legisladores de planear un atentado en su contra. El defensor alegó que eso no tiene relación con el caso Metástasis y que el conflicto con Fernando Villavicencio fue político porque lo difamó y manchó su reputación y prestigio. Pidió al juez Manuel Cabrera que dicte sobre seguimiento y levante la orden de prisión preventiva. Wilman Terán, quien se defiende solo, hizo una larga exposición sobre supuestas inconsistencias en los chats entre Norero y sus operadores, en los que se envía al narcotraficante el contacto telefónico de Terán, capturas de fotos en su despacho y de una llamada de dos minutos de duración. Cuestionó la confesión de Alex Palacios, su mano derecha en la Corte Nacional y en la Judicatura. Dijo que no puede responder por sus acciones y que haber sido su superior jerárquico no lo incrimina. Según él, nunca en su vida le han dicho diablo y ese alias se difundió para provocar un linchamiento social y un juicio paralelo en los medios. La audiencia sigue con la intervención de los demás acusados.